Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Ahorita vamos a hablar sobre un tema muy importante Sobre la facilidad y plantar En qué consiste Y quiénes son las personas que están Propensas a padecerlo Para ello tenemos a Jessica Maciel Sosa Ella es fisioterapeuta Pues nos va a explicar un poco En qué consiste Y quiénes son esas personas Que tienden a su criollo Buenos días Bueno, coméntenos un poco Sobre en qué consiste Este padecimiento Bueno, la facilidad y plantar Es la inflamación de la fascia La fascia es un tendón grueso Es un tejido grueso Que va desde el talón Hasta la punta de los pies Hasta la punta de los dedos Perdón Cuando el pie se está sometido a mucho estrés Ya sea por el calzado O por el trabajo Entonces se inflama Y ahí es donde se produce una facitis plantar Ahora, en este caso Digamos ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Cómo la persona debe saber Que está pues ya teniendo Este tipo de problemas? Bueno, la facitis se manifiesta Principalmente por las mañanas En los primeros pasos Y va disminuyendo Conforme la persona va Como decimos popularmente Calentando el cuerpo Conforme el cuerpo va en movimiento Este va disminuyendo la inflamación Y va disminuyendo el dolor Sin embargo Cuando hay prolongados periodos En que la persona está de pie O sentada Regresa el dolor Es un dolor punzante Que es muy característico De la facitis Ahora, digamos Esto se presenta periódicamente ¿Cómo es este padecimiento? ¿Es todos los días que te levantas Y estás pasando por ese dolor? ¿Cómo es este problema? Mayormente sí Mayormente las personas Se levantan por la mañana Y empieza el dolor punzante La facitis tiene muchas causas Pero no hay una meramente Que se pueda decir O diagnosticar como facitis plantar Entre ellas Hay muchos factores Que atribuyen a este padecimiento Como es la edad Las personas entre los 40 y 60 años Tienden más a tener facitis plantar Debido a que se van generando cambios En los tejidos Que iban disminuyendo la elasticidad En los tejidos cognitivos Normalmente disminuye la elasticidad Por eso se produce la facitis Otro factor de riesgo Es la obesidad Ya que la facitis Es la que Digamos que amortigua El impacto del panso Y si la persona Tiende a subir de peso Y es una persona ya obesa Entonces la planta del pie Sostiene más peso Amortigua más peso También las personas Que tienen deportes Como lo que son Los corredores De los atletas De carreras largas El impacto es mayor Ya que hay una fuerza Donde ellos tienen que mantener El equilibrio Y el paso Entonces ellos Tienden a producir Facitis plantar ¿Ahí no tiene nada que ver Digamos el tipo de calzado O tanto? Sí Influye mucho el tipo de calzado El calzado por ejemplo Que tiene la suela muy dura O muy plana también De hecho La morfología del pies Influye mucho En las personas Con facitis plantar Que son los pocos casos Que se hagan en niños Cuando los niños Son pies planos O el arco del pies Es muy alto En esos casos Hay niños Que padecen de facitis Pero normalmente Ya son adultos Como les decía anteriormente De 40 a 60 años Ahora en este caso Digamos El tratamiento Que tiene que llevar A cabo la persona Cuando ya Pues le está padeciendo ¿Puede volverse Acarónico también? Claro que sí El tratamiento Principalmente Bueno Empezando Con el diagnóstico médico En ello Hay una gran batería De exámenes Que pueden Diagnosticar La facitis Como es Una radiografía Un ultrasonido Una tomografía Todos ellos Pueden diagnosticar Lo que es la facitis plantar También Hay La sintomatología Normalmente Cuando llega Un paciente Al área clínica Se le recomiendan Estos exámenes Porque hay que tratar El problema O el diagnóstico Ya con exámenes Para ver Dónde está Principalmente La facitis Que lo está provocando Entonces El historial clínico De la persona También es muy importante Porque No solamente Vamos a tratar La sintomatología Sino Sino La raíz Del problema Para que No se vuelva Un problema crónico Pocas veces Cuando hablamos De un problema crónico Es cuando las personas Tienen un dolor Diario Cuando el dolor Se vuelve diario Pero también Hay problemas quirúrgicos Ya cuando La facitis Está Cuando las personas No tratan A facitis Pasa uno O dos años Porque allí Pueden llegar A estar hasta años Con facitis Plantar Sin tratársela Solamente con analgésico Que es un grave error ¿Verdad? Entonces Ya llegan Al área clínica Con una facitis Bastante aguda Y ya el médico Envía A un tratamiento quirúrgico Ya es Digamos Más diferente El proceso En el caso De cuando Ya es crónico O necesita cirugía Si Cuando es crónico El problema Se trata con analgésico Y fisioterapia Muy importante La fisioterapia En la facitis Para disminuir Lo que son los dolores Cabe recalcar Que la facitis Es un problema De que se trata Pero si la persona No termina el tratamiento Puede recaer A la facitis Entonces Es muy importante Que el tratamiento Desde el inicio Hasta que concluye Se lleve De una manera adecuada Y de la mano Con un profesional En este caso Digamos La persona Que no se trata Adecuadamente Ya una vez Pasada el proceso De la cirugía Tiende a tener Más complicaciones Si Recordemos Lo que decía Al inicio La facitis Es la inflamación De un tejido Que se va Desde el talón Hasta la punta De los dedos Entonces Este Este Es como Una fibra gruesa Entonces Cuando hacen El proceso Quirúrgico Lo que hacen Es restaurar Esa fibra Si la persona No se trata De manera adecuada Esta fibra Vuelve A dañarse Y recordemos Que ya tenemos Un antecedente Con otro antecedente La facitis Va a ser Más aguda Más Más dolorosa Y Pues Principalmente Lo va a sufrir El paciente Con el dolor Ahora Digamos Esta persona Después Puede Caminar Normal Puede estar Bastante Tiempo De pie O ya Esas son Otras Limitancias Que se vienen Presentando Durante ese proceso Si Las limitaciones De la facitis Son Podemos decir Como en pausas Es decir En la mañana Que ellos se levantan Normalmente sienten Ese dolor punzante A nivel del talón O puede ser A nivel De En medio De la planta Del pies Y Ellos pueden Conforme van Dando los pasos El dolor Disminuye Sin embargo Si se están Momentáneamente De pie Digamos 5 o 10 minutos Van a volver A sentir el dolor Y se va a volver A quitar Entonces Va como en periodos El dolor Uno de los Ejemplos Primordiales Que tenemos En lo que es La facitis Plantara Son La ama de casa Que podemos decir Una ama de casa Descansa ¿Verdad? Pero Sin embargo La facitis Se da Por el hecho De Podemos decir Las pausas Que tiene Es decir Va limpiando Luego se detiene Entonces Hay un estrés En el pie Ya que Hay una caminata Luego Hay una pausa Y luego Hay otra caminata Entonces Esa tensión Que produce el pie De caminar Y detenerse Caminar Y detenerse Puede llegar A producir la facitis Ahora En el caso Pues ya decía Que no es usual Que se presente El niño Pero Supongamos Que se ve Uno de esos Casos ¿El tratamiento Es igual O el proceso Es más diferente? Bueno Dependiendo De la edad Del niño Porque si Estamos hablando Que un niño Es bastante pequeño Entonces Se hace Como un estímulo De juego Todo lo que es La terapia Los estiramientos Y todas Esas herramientas Que utilizamos Lo hacemos De manera Inclusiva Al tratamiento Para que el niño No sienta meramente Que es un tratamiento Médico Y cuando ya el niño Este Ya razona Estamos hablando De 10 En adelante Entonces Ya si se le explica Al niño El nivel De tratamiento Se le hace ver Los ejercicios Que tiene que realizar En casa La manera adecuada De hacerlo Y también Se le explica A los papás El tipo De calzado Que necesita El niño Y en este caso ¿Cómo sería? ¿Qué tipo de calzado Tendría que utilizar? Bueno En este caso Se le ha trasladado Con los ortopedistas Para que ellos Valoren El arco del pie Tienen que valorar Si es plano Si es pie plano Como debe ser El calzado Si debe tener Un taconcito Si debe tener Solamente Este Una Una forma El zapato Si tiene que llevar Una plantilla Que tenga que llevar Medidas exclusivas Para el pie del niño O personalizadas Para el pie del niño Ahora Estos son llevados A tiempo Pregunto esto Porque como A veces dicen Son un niño No le prestan Mucha atención Digamos A esos tipos De problemas O tal vez Lo asocian Con otros Anduviste mucho Jugando el día anterior Andas rendido Pues hay muchos factores Que asocian Y me imagino Que también puede ser Como un obstáculo En este caso Para llevarlo A tiempo Si Muchas veces La mamá Como decía Asocian El juego Asocian El tipo de zapato Que utilizan Que te chimó Que te quedó Muy pequeño Que te quedó Muy grande Entonces Asocian mucho Este tipo De acciones Cuando hay dolor Sin embargo Como el dolor Es recurrente Es perseverante Entonces Tienden a llevarlos Al área clínica Y ahí es donde Se le hace La valoración Adecuada Ahora El proceso Digamos De lo que son Las terapias Todo lo que se lleva A cabo Es seguido O en este caso Digamos Puede ser semanal Cada dos semanas Como funciona Esto va a depender Mucho de la valoración Que se le haga Al paciente Como te decía Anteriormente Lo que se hace Es que se manda Al paciente A hacerse Una serie De exámenes Para ver Donde inicia La facitis Si es Una facitis Como está Porque La facitis También son Pequeños desgarros Que sufre Este tejido Entonces Se ve El grado De desgarro Que hay en el tejido La inflamación Y se le hace También El historial clínico Que es muy importante Para diagnosticar Donde O que no Está generando La facitis Y luego Se hace Un plan De tratamiento Para la persona De manera En que Se puede decir Personalizado De manera Que la persona Vaya viendo Su evolución Y cada vez Mejore ¿Qué recomendaciones Le da Para aquellas personas Que se están sintiendo Ese problema Y todavía No han acudido A su especialista Al médico? Bueno Primeramente Que aprendamos A Escuchar Nuestro cuerpo A ver Que es lo que sentimos La sintomatología Acudir al médico En caso Que la tengamos Pero Para las personas Para evitar Una facitis Para prevenir La facitis Podemos hacer Caminatas Caminatas Tenemos que buscar Un zapato Cómodo Que sintamos Que no nos Maltrata El pie Que a la hora Que regresamos De caminar Sintamos el pie Cansado Por la caminata Pero Que no hay Una molestia Punzante O aguda En la planta Del pie También Se le Recomienda Al paciente Este Antes Por las mañanas Hacer unos Pequeños Estiramientos Antes De empezar Su Su jornada Hacer unos Pequeños Estiramientos A nivel De los pies Si se pudiera Darse unos Masajes Unos Tres minutos Porque recordemos Que el pie Viene de estar En completo Estado De relajación El pie Está relajado Y pasar Al estrés De ponerse De pie Y de soportar El peso La caminata Y el impacto Que hacemos A la hora De caminar Entonces Si se pudieran Hacer unos Tres minutos De masaje Diario Antes de Empezar La jornada Sería Lo ideal ¿Dónde Te pueden Localizar? Bueno Yo trabajo A domicilio Mi número De teléfono Es 8122 8892 Ahí me pueden Escribir O llámar Bueno Muchísimas gracias Por esas Importantes Recomendaciones Que pues Ha brindado A las personas Que están pasando Por este tipo De padecimientos Nosotras Y nos vamos A una pausa Comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com Punto Ni Mediv citizenship 2 Posto Voices Nur $1 Gracias.